La investigación se soltó mi dura, tan solo y dura Fuiste ese héroe de la altura, llenó el cuerpo de la cordura Ah, no se volvería a sentir, la cifra de mí Si no salió el camino, no volvería a sentir Hablemos el sol y no de amor Que no exista espacio entre tu cuerpo y Dios en nuestro suor Vamos descubriendo Hoy te sigo aquí, desde el fondo de mi corazón Me corte todo el mundo, y no me sale el mundo Llevo por banderas de luces, ahí no quiero vivir Ah, no volveré a sentir, la soledad en mí Si no salió el camino, por donde me hace vivir Hablemos el sol y no de amor Que no exista espacio entre tu cuerpo y Dios en nuestro suor Vamos descubriendo Hablemos el sol y no de amor Que no exista espacio entre tu cuerpo y Dios en nuestro suor La voz te esconde en nuestro suor No importa lo que te digan la gente Hay mentes que no entienden tu hermosura Dicen que yo no lo puedo quererte Hablemos el sol y Dios en nuestro suor Que no exista espacio entre tu cuerpo y Dios en nuestro suor Que no exista espacio entre tu cuerpo y Dios en nuestro suor Hablemos el sol 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 y Dios en nuestro suor No me gustes tu momento Hablemos eso de tu novio amor Que no existas para suerte de tu cuerpo Y yo sin Cristo en su amor No me gustes tu momento Gracias